La Asamblea General de la ONU, obviamente, y que muchos países, o fue tema central, podemos decir, o uno de los temas centrales, el tema Siria, ¿cómo continúa ahora? ¿Cuál es la situación en la cual se encuentra hoy este país que realmente está viviendo un conflicto interno de alta intensidad, podemos decir, a este momento? Bueno, el primer tema que hay que plantear es que realmente, realmente, la importancia de lo que está teniendo, digamos, la reunión en los últimos años de las Naciones Unidas, cada vez está demostrando que se ha transformado en una entelequia de lo que se quiso hacer luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Evidentemente que al haber cambiado la circunstancia que le dieron origen a su creación, y al haber surgido las nuevas posibilidades de nuevas potencias que no están incorporadas en el Consejo de Seguridad, que esa fue la herramienta clave con la cual se crearon, se ha transformado en un foro en el cual se habla mucho, pero se ejecuta poco, y evidentemente que esto está demostrando esa realidad. O sea, en la semana pasada pasaron más de 100 jefes de Estado, etcétera, etcétera, y realmente cuando vamos a los hechos concretos vemos que las resoluciones de la ONU evidentemente son poco cumplidas o cumplidas en una parte muy mínima de las resoluciones que toma ese organismo internacional. Eso sí lo vemos desde el punto de vista de la legalidad y de la forma en que implementa esas resoluciones. Lo que sigue en crescendo es realmente la posibilidad de las distintas naciones de volver a recuperar el poderío que tenían, especialmente en el marco de las potencias emergentes. Y en ese escenario, ahí es donde se desarrolla la nueva política internacional, que como vemos está muy alejada de las resoluciones de las Naciones Unidas. Ahora, en el caso concreto de Siria, allí vemos este nuevo, digamos, andamiaje que se está armando, porque allí se está desarrollando un conflicto interno que ha sido fagocitado desde el exterior, en el cual han tenido fuerte injerencia en el mismo algunas potencias que están presentes en el Consejo de Seguridad y que han ido profundizando la crisis, pero que otras potencias han iniciado también una especie de rechazo a esa intervención que ha sido ya bastante descarada en los últimos meses. Y allí es donde se está, digamos, desarrollando ese juego de ajedrez complicado, en el que lamentablemente los peones de este juego es el pueblo sirio, que está sufriendo fuertemente las distintas, digamos, tomas de posición, de crecimiento de las distintas potencias a nivel mundial. ¿Cómo será esto de concreto, de que ya con gran claridad empiezan a surgir en los medios de comunicación que grupos de los denominados rebeldes vuelven a reincorporarse a las filas del ejército sirio al ver que están siendo manipulados externamente y de que se están ingresando a la región de Siria grupos fundamentalistas que evidentemente no representan al pueblo sirio ni a ninguno de los intereses de los grupos minoritarios sirios, pero sí representan a los intereses de las grandes potencias que es dividir Siria en dos o tres regiones también, como fue y es todavía la idea de hacer con Irak. Y de esa forma mantener desestabilizado permanentemente el Medio Oriente, de esa forma impedir una unión, aunque sea en elementos mínimos del pueblo árabe y permitir seguir teniendo una injerencia en una zona que es fundamental y clave desde el punto de vista de la energía para el mundo occidental. O sea que esta lamentable situación que vemos es producto no tanto de las disidencias internas o conflictos internos que tienen los propios países árabes, sino que en el fondo han sido incentivados, han sido profundizados a través de los intereses extranjeros y fundamentalmente de los grandes grupos multinacionales que pretenden seguir manteniendo en esos territorios la explotación de los recursos energéticos que les son tan necesarios para seguir manteniendo este sistema mundial capitalista que está bastante en crisis y que si estallara definitivamente en esa zona una rebelión que les quitara el poder definitivamente sería un golpe mortal para el sistema capitalista occidental y por lo tanto allí se está dirimiendo esta gran lucha. Hasta ahí Carlos, nos quedamos con eso y obviamente vamos a continuar hablando del tema la semana que viene. La verdad que muchísimas gracias y nos seguís dando pistas para poder leer la realidad en este caso de lo que sucede en Siria y en el mundo árabe. Muchas gracias. Gracias a ti Guillermo, buenos días. Hablamos con Carlos Alberto Pereira Mele, politólogo especialista en temas internacionales. Gracias.